A la cárcel irán tres presuntos responsables de transportar armas de fuego de uso privativo en Tuluá. Tres personas que se movilizaban en un vehículo en donde fueron halladas armas y otros elementos de uso privativo de las fuerzas armadas fueron enviadas a prisión por un juez de control de garantías de Tuluá. Se trata de los Dagoberto Arias Godoy, Dagoberto Arias Díaz y Blanca Yanivi Díaz de Arias capturados por la Policía Nacional cuando se movilizaban en un vehículo cerca al peaje Betania, jurisdicción del municipio de San Pedro. Durante el registro del automotor, las autoridades encontraron ocultas en varias caletas una ametralladora, ocho fusiles Galil, 195 cartuchos, dos cañones, parada ametralladora, un bipode, una mira telescópica y una culata, entre otros elementos que fueron incautados. La Fiscalía imputó a los tres capturados el delito de fabricación, tráfico y porte de armas o municiones de uso restringido y de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos. De la misma manera, el juez dispuso la suspensión del poder dispositivo del vehículo incautado con fines de comiso. Gracias. Gracias.